Los 6 mejores villanos para tu juego de mesa, descúbrelos. Acabo de comprar el juego de mesa Disney y Villanous de Ravensburger. Estoy muy contento con mi compra. El juego es muy divertido y emocionante. Los gráficos son increíbles y la calidad de los materiales es excelente. El juego es muy fácil de entender y jugar. Estoy seguro de que mis amigos y yo pasaremos muchas horas jugando. Los personajes son muy divertidos y el juego es una gran forma de pasar el rato. Me encanta que el juego sea para 2-6 jugadores, así que siempre hay alguien con quien jugar. Recomiendo encarecidamente el juego de mesa Disney y Villanous de Ravensburger. Es una excelente forma de pasar un rato divertido con amigos y familiares. Acabo de comprar el juego de mesa Ravensburger Marvel Villanous Infinity Power y estoy muy contento con él. Es un juego de estrategia familiar para 2-4 jugadores, recomendado para mayores de 12 años. El juego es muy divertido y emocionante, con una mezcla de personajes de Marvel y una historia épica. Los diseños de los tableros son muy bonitos y la calidad de los materiales es excelente. El juego es fácil de aprender, con reglas sencillas y una buena variedad de estrategias para ganar. Me encanta la forma en que cada personaje tiene su propio objetivo y habilidades únicas. Estoy seguro de que este juego se convertirá en uno de mis favoritos. Lo recomiendo. He estado jugando al juego de tablero de Ravensburger durante un tiempo y realmente me gusta. Es un juego de estrategia para niños y adultos que dura entre 60 y 90 minutos. Los materiales son de alta calidad y el diseño es muy atractivo. Está disponible en versión alemana, lo que hace que sea aún más interesante. Me gusta que sea un juego divertido para todas las edades, desde niños hasta adultos. Es una excelente forma de pasar el tiempo con amigos y familiares. Lo recomiendo encarecidamente a todos aquellos que busquen un juego de estrategia divertido y entretenido. He estado jugando a Ravensburger, Minecraft Heroes of the Village con mi familia durante varias noches y nos encanta. Es un juego de estrategia muy divertido para uno a cuatro jugadores. Está diseñado para mayores de 7 años, pero mi hijo de 5 años también lo disfruta. El objetivo es construir la aldea más grande y más fuerte antes de que se acabe el tiempo. Cada jugador debe recolectar los recursos necesarios para construir edificios, armas y defensas. El juego es muy entretenido y nos mantiene enfocados. La calidad de los componentes es muy buena y el diseño es excelente. Recomiendo encarecidamente este juego para todos los amantes de los juegos de estrategia. Acabo de comprar el juego de Mesagmon Marvel United y estoy muy contento con mi compra. El juego es divertido, desafiante y muy entretenido. Me encanta la variedad de personajes, los gráficos y la calidad de los materiales. La mecánica de juego es interesante, y me gusta que hay una variedad de formas de jugar. Los componentes están bien hechos y el diseño es muy atractivo. El manual de instrucciones es claro y fácil de seguir. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este juego a otros. Es una gran adición a mi colección de juegos de mesa. Me encanta el juego de mesa Zygomatic Los hombres Lobo de Castronegro, la Asamblea del Mal. Es un juego de mesa de villanos Disney en español. Está bien diseñado, con una gran cantidad de contenido y materiales. El juego es divertido y emocionante. Puedes jugar con hasta 4 jugadores, y cada uno de ellos tendrá la oportunidad de convertirse en un villano Disney. Los objetivos del juego son claros y fáciles de entender. El juego es muy entretenido y los jugadores pueden pasar horas jugando. Los componentes del juego son de buena calidad y durarán mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquier persona que busque un juego divertido y emocionante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.